¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, rumbo al campeonato nacional pero las cosas pues... se complicaron un poquito porque... ¿Qué dice el amigo Gómez? ¿Qué hace Gómez? De pronto el carro le pegó como gripe le tocó ponerle una fincha Ya creo que tenemos la situación bajo control Unos momentos después Bueno, parece que... la accidentada no estuvo tan sencilla el carro... parece que... parece que no dobló válvulas parece que hay que hacer varias cosas allí entonces bueno, el viaje se está alargando un poquito pero seguimos enfocados seguimos con el objetivo claro y gracias a Dios estamos a tiempo Tres días después Teletransportado ya en Valencia, Carabobo para este nacional ¡Wow! muchas cosas complicadas para poder llegar aquí pero ya estamos aquí listos para la batalla ¡Vamos! 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 Vamos hermano vamos a buscar una carrera de recuperación de medir tiempo hacer tu carrera que la concreción la sacamos después ¡Vamos! Primera manga aquí con el pana Miguel Peleando la categoría Creo que va de tercero Vamos Miguel, vamos Falta poco, vamos, a tope, a tope Vamos Carlos Háblame, cuéntame, ¿cómo estuvo eso? Guerra con el pana, con el segundo Me soltó en el hogar de su venda Pero bien, bien Estoy colgado, pero mucho humedad en el circuito Pero bien, estamos trabajando Bueno, casi todo listo Calentamiento del rodillo Activando el cuerpo Estando en ritmo ya Pronto, cinco vueltas Cinco duras vueltas El circuito sumamente duro, completo, técnico Sube mucho, también se baja Y aquí va a estar bastante interesante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!